Música Bueno, tiempo para el debate y la tertulia. Hoy, como todos los viernes, rodeados de buenos amigos, una ausencia. La de Javier Olquechea, que por los fines laborales no va a estar. Ya lo sabíamos, ¿eh? Sabíamos que iba a ir y venir. Y el reencuentro con un viejo amigo de la temporada anterior, con el cual yo ya contaba para esta temporada. Era una cuestión simplemente de tiempo. Joseba Martínez de Iquereño. Eguno, buenos días. Eguno, buenos días. Todo bien. Todo perfecto. Bueno, gracias por volver aquí a este programa. No, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Pachi Gómez, eguno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Todo bien? Bueno, Miquel Gómez, ¿qué tal estáis? Bueno, los Gómez. Algún día os voy a presentar ya como los Gómez. Sí, vamos a hacer un dúo aquí. Sí, artístico. Artístico. Uy, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ya veremos. Yo ya os sigo ahí. Yo cantar no canto bien. No, pero vamos, contar chistes o algo. Bueno, que gracias también a vosotros, ¿eh? La verdad es que es un verdadero lujo y un verdadero placer contar con vosotros también, ¿eh? Sinceramente. Bueno, ayer os mandaba un poco la presencia, aprovechando que Joseba se incorpora con vosotros a las tertulias, y aprovechando que esta semana ha sido la semana del debate con el tema del tranvía del BRT, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ya lo hemos debatido, pero ya teniendo además la información que tenemos aquí a Joseba y que además estuvo, yo también estuve, asistí a la reunión de los vecinos con el alcalde o el alcalde con los vecinos, como queráis, y bueno, pues la verdad es que se dijeron muchas cosas muy interesantes. Eran 30, pero la verdad es que eran 30 con mucha representación, me da la sensación, con mucha representación de los 15.000 que representáis, o sea, vecinos que vivís en el barrio, una representación importante en cuanto, por lo menos al contenido, ¿eh? Yo por lo que vi allí, la prensa escrita igual no ha recogido todo lo que realmente se dijo, porque hay cosas que se dijeron más allá de lo que es el BRT y el tranvía, que también me gustaría que se hablasen, os lo ponía ayer un poquito en el mensaje, porque hay detalles como este de las vías, del soterramiento, por qué, cuán, cuál importante, cuán importante es el soterramiento, ¿no? Y cuando hablamos del soterramiento no nos olvidemos que simplemente no es por el tema de descalificar una parte del terreno o tal, no, no. Es mucho más importante porque en esa reunión hubo vecinos que dijeron los problemas que tienen a diario con el paso de los trenes, no solo con ruidos, sino la contaminación eléctrica que también hay, mucha contaminación eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es también, quiero decir que ya no hablamos de BRT, tranvía, sino el porqué de una opción u otra y sobre todo el porqué no se tiene en cuenta que en otras ciudades se tiene en cuenta porque el tren pasa por mitad de la ciudad y aquí me parece que eso es pasar por mitad de la ciudad o por lo menos por parte y divide a la ciudad y es como si fuese un pueblo o algo aislado y no se tiene en cuenta, supongo, entre otras cosas, porque a DIF tampoco tiene en cuenta, lo decía con Guilherme Fernández de Pinedo, no los tiene tampoco en cuenta los alaveses, para muchas cosas, es decir, que bueno. Pero en principio se va. Balance un poco, un poco balance y os pido a vosotros que también intervingáis, es decir, que lo que me interesaría es que hubiese un debate en ese sentido, ¿vale? Pero, ¿cuál es el balance de la presencia del alcalde con los vecinos? El balance es positivo porque siempre que venga un representante público y encima el máximo representante público del ayuntamiento, como es el alcalde, que venga a hablar con los vecinos ya es positivo de sí, ¿no? Y eso debería de ser la noticia, ¿no? No la baja participación que hubo, que yo insisto y doy la razón a la presa escrita que encima lo puso y lo tituló así, ¿no? Es verdad que no hubo la presencia de vecinos que nosotros hubiéramos deseado, incluso que pensábamos que iba a tener. Tendremos que hacer, evidentemente, como asociación, que fuimos la asociación de vecinos de Salburua, los que propuso este modelo de participación ciudadana o de asambleas en sí, y tendremos que hacer una autocrítica el por qué la baja participación de los propios vecinos cuando es un tema que importa y mucho, o sea, no se puede achacar a la poca importancia que tiene este tema del tranvía IBRT para el barrio porque sí que es verdad que en nuestra web vemos las visitas de esa noticia en concreto y realmente tiene unas visitas muy elevadas, por tanto, es claro y notorio que importar importa. El por qué las personas no acuden, ciertamente no acuden a esta y no acuden, por lo más general, a las charlas, no son muy apetecibles a día de hoy, en pleno siglo XXI, para la sociedad. Tendremos que revisar, tendremos que ver y tendremos que analizar el por qué charlas de este tipo y de otras, muchas, no son atractivas, por lo menos en Salburua, puesto que hemos hecho charlas de todo tipo y aglutinar 30, 40 personas es un logro. Entonces, no sé si a vosotros también os puede pasar o veis realmente en la ciudad que ocurre eso, pero en Salburua es evidente que hemos llevado a Joseba Azcárraga con el tema de Ures Cudagó, con el lema, digamos, del derecho a decidir el mayor exponente de la participación ciudadana, Joseba Azcárraga, un ex consejero de la época de Ibarreche, por tanto, un peso pesado en esta índole, pues no llegamos a más de 20 personas. Ahora en las fiestas hemos hecho, hemos unido las fiestas con la Semana Intercultural del Barrio, hemos hecho dos charlas paralelas, lunes y miércoles, no, lunes y jueves, perdón, y tampoco hemos llegado a las 40 personas y ya han sido súper, súper interesantes, pero no engancha, es así. Yo creo que hay un problema de, en mi teoría en general, yo creo, lo que pasa, yo creo que a todos los que organizan asociaciones que se mueven con temas muy interesantes, yo creo que hay un problema de participación clarísimo, cuando al final se llena un poco la boca de los políticos, la participación, la participación, la participación, al final lo que un poco os pasa o resulta que os tenéis que sentir un poco mal porque al final, joder, mucho esfuerzo para grupos tan reducidos, ¿no? Igual, digo un poco como idea, que igual sí que tendrías que empezar a contemplar la, no sé, la transmisión de todos esos debates, pues vía unos foros, vía otras otras vías de comunicación, sobre todo en un barrio también tan joven como el vuestro, ¿eh? Que está acostumbrado a esas tecnologías, que está acostumbrado, ¿por qué? Porque al final muchas veces el desplazarte con niños, el déjalos, voy, no, igual no es tanto porque no lo consideren interesante, sino por el poder hacerlo, ¿no? Sobre todo en barrios de ese tipo, ¿no? Así como si haces igual en barrios, pues mucho más viejos, mucho más, pues te va a ir gente que está jubilada, que tiene mucho más tiempo y te va a ir, es verdad, porque al final te va a llenar esa, y te va a llenar esas salas, pues en zonas jóvenes igual tendrías que empezar a, como idea, ¿eh? Plantearos el que, el que todo ese tipo, pues se podía grabar, la gente pudiera participar igual, pues vía, vía redes, etcétera. Se me ocurre como un canal de que la gente pueda verlo, ¿no? Es una pena que vaya alguien que, que sea interesante y que no pueda, y que no pueda... Bueno, también habría que analizar cuando se proponen las, las, las charlas, horarios, días de la semana, porque también eso es importante, ¿eh? No creas que no. Y además es que estamos viendo, no solo en este evento, en muchos más eventos que pasan en Vitoria, con muchas otras propuestas, incluso más, digamos, con mayor nombre, y siguen yendo 30, incluso 40, y ¿sabes por qué? Pues porque es, es siete de la tarde, en tal sitio, es invierno, imagínate, y además ya, es decir, niños, está escolares, quiero decir que son muchos, muchos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de proponer un evento, sea el que fuere, ¿eh? Hay que tener muchas, muchos parámetros en cuenta, ¿no? Incluso a veces algunos atreven a decirle en fin de semanas, y tampoco la solución, porque en fin de semana la gente quiere desconectar completamente de todo, y es familia, 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 y mira, o sea, ¿eh? Te cuesta, te cuesta colocar en fin de semana. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Sí, sí, sí. Por eso yo decía al principio en la presentación, yo iba un poco más allá de la prensa escrita, por eso te decía que para mí sí que estaba muy bien, porque conseguí que 40 personas se juntasen, y, repito, ya no es el número, sino el contenido, porque el contenido fue muy enriquecedor, sinceramente, hubo muchas propuestas, cosas muy interesantes, yo cosas que desconocía, porque fíjate, yo siempre he apostado por el trasvía, sin embargo, salí de la reunión, y yo te lo había dicho, te lo voy a decir hoy en público, fíjate, yo ahora tengo mis dudas con el tema del BRT, ¿por qué? Hay una que me ha despejado, y está claro que el BRT no, si realmente no está dirigido, porque la aproximación por el tema de barreras arquitectónicas hay que tener cuidado, sí que es verdad, o una de dos, o hay algún tipo de plataforma, lo cual quiere decir que también puede tener sus riesgos, sus peligros, que alcance, digamos, por altura, los accesos al BRT, ¿vale? O si no, el conductor tiene que tener una pericia tremenda para que cuando entre en la estación, arrime lo más posible, digamos, el autobús este eléctrico, y pegado a la barrera, de otra manera que no haya ningún problema de que por espacio se quede un pie, una rueda, un hombre con muletas, una silla de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo esto, yo hasta esa reunión lo ignoraba, pero sin embargo, hay muchas personas de estas que salieron a la palestra, o sea, que a mí me llamó la atención, dije, hombre, pues mira, no es todo lo que parece, ¿vale? Lo del tranvía, pues también se habló, pues el coste, ¿cuántos son los costes? El mantenimiento, bueno, pues ya se habló también, ¿no? ¿Hasta dónde vamos o dejamos de ir con el tranvía? Los puntos del enlace. Bueno, pues hay sus pros y sus contras, es decir, que me dejaron muchas dudas, ¿eh? Sí que es verdad, ¿eh? Pero yo con el tranvía ahí en el, bueno, perdona, yo con el tranvía sí que también un poco como reflexión de ese barrio, ¿no? Pero yo creo que es un barrio joven, que tiene todavía chavales, pues muy jovencitos, y el otro día además lo comentábamos, yo creo que es importante el tranvía, para mí yo soy partidario del tranvía, primero porque yo creo que ya que era una cosa que ya estaba, ya estaba hecha, ya estaba pactada, ya estaba escrita, yo creo que esta vuelta atrás o este camino hacia atrás no es positivo para el barrio, ni es positivo para Vitoria. Y soy partidario del tranvía por volumen, es decir, por volumen de viajeros, y aunque ahora quizá no sea tan importante, es porque es gente muy joven, se mueve en coche, trabaja en otras zonas, etc. Pero al final va a pasar un poco lo que pudo pasar en la Cuatrece, en la Cuarriaga en su momento, que son barrios que al final, sin darte cuenta, y en 15 años empiezan a envejecer. Y esos barrios al final, esa juventud, esos chavales que ahora tienen 3, 4 años que juegan en el parque, que está muy bien, pues tienen sus 14, sus 15, sus 16 años y necesitan desplazarse al colegio, a Virgeniña, o a Ursulinas, o a no sé dónde, o simplemente a salir con sus amigos. Entonces empiezas a tener un flujo, que no hace falta más que ver un poco lo que pasó con la zona esta de la Cuarriaga, que van petados y de hecho se tienen que poner incluso tranvías de apoyo, pues porque no dan abasto. Entonces yo creo que al final, colocar un medio de transporte como el BRT puede ser un parche, que ahora por el volumen de utilización igual es suficiente, pero quizá había que pensar un poco más allá, es decir, mira, por volumen de transporte, etcétera, al final, no sé, igual lo sabes tú mejor, pero la diferencia entre un tranvía y un BRT, pues puede ser casi 3 veces en volumen de pasajeros. No, no lo dijeron así. Creo, más o menos, yo simplemente lo hago por lógica, al final son varios vagones frente a un, no sé. Más o menos hablando de los mismos pasajeros, no había una diferencia entre 24 metros. Pero bueno, no sé si es más igual, ¿no? Es más, fíjate, la diferencia está más en lo que estás diciendo, que el tema de accesibilidad y luego el tema también de, y es verdad, de flexibilidad. Es decir, el tranvía tiene el rail, va hasta donde va y punto. En un momento determinado, el BRT sí que es verdad, que ante una necesidad, y se puso el ejemplo, el alcalde puso el ejemplo del tema de Lua, ¿no? Claro, el tranvía llega hasta Chagorrecho, hasta cosas externas de Chagorrecho, perdón, hasta ahora lo que es el hospital de Chagorrecho. Pero claro, ahora resulta que han puesto lo que son las rutas externas 100 metros más allá. Claro, el coste de mover las vías 100 metros más allá para acercar a cualquier ciudad que quiera ir desde cualquier parte de la ciudad o del centro de la ciudad hacia Lua, es incalculable. O sea, no dan los números, es decir, no dan. Entonces, si hubiese sido un BRT, eso sí que es modificable. Lo puedes hacer más fácilmente. Es más modificable, ¿por qué? Porque es flexible, es decir, te permite que mañana la ruta se pueda cambiar y simplemente con hacer regulaciones semafóricas concretas y volver a modificar ese carril, puede hacer que conduce a ese punto, ¿vale? Pero si no, no es así. Fíjate, es una cosa curiosa. Es una cosa curiosa. Yo no sé hasta qué punto los dos modelos o los dos sistemas son incompatibles. Es decir, no sé si es imposible compatibilizar una historia como el BRT con el tranvía, puede ser complementario, pero es cierto, y estoy de acuerdo con Pachi, en que en gran medida lo que hay que tener es una visión a largo plazo. Es decir, no quedarnos en el parcheamos para poner una solución rápida y lo dejamos ahí. Incluso luego lo dejamos morir, ¿no? Evidentemente, Salburú o Azabalgana tienen problemas de servicios. Yo creo que son una de las grandes reivindicaciones que tienen las asociaciones vecinales, por lo menos en Zabalgana, que es la que conozco un poquito más de cerca. Y se ha ido, en el aspecto político, en el aspecto de ayuntamiento, a la hora de satisfacer estas demandas, se ha ido muy a la cola, pero no solo Hurtaran, incluso no solo Javier Maroto. Es un problema que lo tenemos desde hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta que son barrios con un peso poblacional muy importante. Mucho. Además, lo que no es solo la última vez. Claro, sí. Lo importante es que son incluso para las elecciones, ¿no? Eso es. Es que al final no nos engañemos. No, no, dilo, dilo, dilo. Al final... Se están jugando muchos votos los partidos. Se juegan muchos votos los partidos. Algunos más que otros. Algunos más que otros, eso es cierto. Bueno, cuidado, cuidado. Cuidado con las tendencias y los cambios. Porque ahí están, o sea, son las cuestiones de tendencias, cambios, perfiles socioeconómicos, de edad, incluso de género, que son importantes, ¿no? Pero que, bueno, tampoco nos lo vamos a meter en esto porque es, ya, pues, hacer una charla de marketing o de marketing político y no estamos en esto, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí hay unas deficiencias muy claras. El transporte público a estos barrios es claramente deficiente para unos niveles de población como los que estamos hablando. Yo he montado muchas veces en autobuses que me llevan a Salburua. No sé si es la línea 5. La 5, eso es. Y, sobre todo, es lo preocupante el tema de los carritos de los niños, ¿no? Es que muchas veces se han quedado gente, o sea, madres fuera con el carrito esperando al siguiente autobús. Bueno, madres con carritos de niños y, sobre todo, gente con movilidad reducida. Sí, exactamente. Que por capacidad solo hay tres, digamos, tres espacios para las sillas. ¿Y cuál es el problema? Que, claro, pasa uno, va ocupado. Pasa el siguiente y sigue ocupado. Y pasa el siguiente y montan. Claro, del primero al tercero. No, has perdido un tiempo. Pero más de media hora. Claro. Estamos hablando de esto, ¿eh? Claro, y para los que no tenemos ese problema, pues, claro. A veces no lo pensamos, ¿no? Entonces, así no pasa nada. O sea, pero ese tipo de cosas parece que como que no se tienen en cuenta y es verdad. Pero pasa con el tranvía también, cuidado, ¿eh? O sea, que el tranvía pasa exactamente igual. El tranvía también tiene ese problema. Pero tenemos que adaptar el medio de transporte a esas necesidades específicas que de momento están ahí, que igual el día de mañana no van a estar ahí porque, bueno, pues, las poblaciones envejecen y todo evoluciona, ¿no? La sociedad es algo que tiene que siempre está evolucionando. Pero de momento es un problema. Y es un problema preocupante para los vecinos, ¿no? Sí, sí. No entiendo una madre. Yo acabo de ser tío ahora prácticamente. Oye, tienen unos horarios muy cerrados. O sea, que me quede. Que no lo mismo ser padre, ¿eh? ¿Eh? Que no lo mismo ser padre. No, no, no. Si ha sido tío, pero... Pero yo lo he visto... Te digo para qué. Yo lo he visto en mi hermana y realmente es... O sea, que tiene que tener unos horarios... Son unos horarios muy cerrados, muy marcados y que no pueden estar esperando a... Tengo espacio en el autobús, ¿no? Muchas veces. Entonces, lógicamente, estos son problemas que hay que solucionar. Y luego el tema de la participación. Yo ya lo dije el otro día. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que repensar los modelos de participación. Yo no lo achaco tanto a las asociaciones vecinales porque lo que estáis haciendo es una labor muy importante en el sentido de que donáis parte de vuestro tiempo libre de una forma altruista. Yo creo que casi en el 100% de los casos. Sí, sí, sí. Salvo algunas pequeñas cosas que pueda haber ahí, intereses políticos por debajo y demás, que se han vivido también. Pero creo que la mayor parte de las personas que forman parte de las asociaciones vecinales realmente lo hacen por un bien común, por un bien para todos los vecinos. Y, sin embargo, creo que los políticos no están acertando para nada en los modelos de participación y en los coces de participación. Y estamos ante modelos de hace 10, 15, 20 años que se están quedando obsoletos por lo que ha comentado Pachi antes. Es que la gente tiene la costumbre más de interactuar desde casa y genera unas facilidades muy importantes. Es decir, el ayuntamiento, las instituciones tienen que empezar a aprovechar estas cosas. En otras ciudades se están haciendo experimentos muy buenos en materia de participación a través de... Y además en este caso, si me lo permites, comparante si se te dejo que sigas, pero en este caso, barrios como Sabagana, en la que estáis gente muy joven, es decir, que además lo que dice Pachi, es decir, porque de alguna forma sí que es verdad que la herramienta, que es la tecnología pura y dura, ya se maneja. Es decir, ahí sí que se maneja. Barrios de oro, en el que la población es mucho más, digamos, ahí el problema es mayor porque sí que hay más participación persona a persona porque no tiene esa opción, porque no la controlan, no la manejan. Pero en este caso, es verdad que... Es verdad, pero yo ahí sí que discreparía en el aspecto en el que también nos hemos vuelto demasiado cómodos, en el sentido en el que las redes sociales también tienen su punto de hipocresía, que es darle a me gusta y ya soy el mejor, la mejor persona. Vamos a firmar en Change contra la pobreza infantil. Yo lo firmo. ¿Qué hago? Firmar. Que se vea en Facebook. Que he firmado, que digan, oh, qué buena persona es, que ha firmado contra la... ¿Y luego qué has hecho? Firmado. No he hecho más. Entonces, es verdad que son importantes este tipo de plataformas y tienen que ser complementarias, pero no solo vale el dar a firmar en Change. No, 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 está claro, está claro. Bueno, ahí estamos de acuerdo. yo no estoy de acuerdo con ninguno de los tres, ya lo siento, señores. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los tres. A mí sí me parece que vale. Quiero decir, en el momento que una persona solo firme a una firma o diga un me gusta a algo, yo creo que la gente no le da me gusta simplemente porque aparte del nombre de Yosa Martínez de Gareño. Yo creo que no. Yo mucho. No, yo creo que no. Y aun cuando sea así, es por afinidad, por lo cual, quiere decir, hay gente que te conoce. Por lo cual, tienes una cierta garantía. Quiere decir, tú das una cierta garantía que te sigue. Quiere decir, a mí, cuando alguien me dice me gusta lo que... Pues yo se le he puesto un tema de una canción de no sé qué, y le gusta. Es que saben que a Yosa le gusta mucho el jazz y tal, pues mira, pues seguro que tiene buen gusto. ¿Por qué? Me conoce, sabe que tal, y luego bueno, la ha escuchado, pero él sabe lo que yo represento de alguna forma y lo que me gusta a mí. Lo cual quiere decir que hay una garantía. Cuidado, ¿eh? O sea, no me desvaloráis ese tipo de cosas. Yo creo que al final tienen que enganchar, la gente tiene que estar, cuando se usan estas nuevas tecnologías, al final lo que tienen que buscar es que la gente se empiece a enganchar a esas reuniones. Es decir, el objetivo tiene que ser que luego físicamente esa gente asista a esas reuniones. Yo creo que sí. Pero para que esa gente asista a esas reuniones, tiene que empezar a ver que esas reuniones, lo que se está tratando en ellas de una manera, aunque sea puntual, son importantes. Entonces, ¿cómo le hago ir a una reunión sin saber si lo que vas a tratar es importante o no es importante? Pues quizá estos contenidos de comunicación. Los contenidos también. Exactamente. Esos contenidos. Si yo veo que en esta reunión que habéis tratado pues es muy interesante y que habéis tratado testas que he aprendido cosas y tal, igual me engancho. Igual me engancho. Pero claro, si no tengo esa capacidad, si solo me limito a ver la página del correo, los asientos y mis vacíos, solo se ha tratado el BRD y estoy hasta las narices de escucharlo, digo, voy a estar una hora allí. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo. Yo creo que tienes que enganchar alguna manera que la gente diga, joder, esto me gusta. La cosa que yo sé y Pachi es, ¿cómo conseguimos que un ciudadano ceda una hora, dos horas de su tiempo que es muy valioso, muy valioso para tratar estos temas? Hay veces que dicen, que dicen, el ciudadano no quiere participar. no, lo que pasa es que no estamos adecuando los métodos de participación a las necesidades del ciudadano. El otro día, hablando con los representantes de una asociación de vecinos, precisamente, me decían, pues, que tenemos una reunión, queremos una reunión con concejales del ayuntamiento, no me acuerdo con cuál, y solo se pueden reunir por la mañana, o solo nos citan por la mañana. Y claro, nosotros estamos trabajando todos por la mañana, en gran medida, el político, la gente que se quiera acercar a ciudadano, no tiene que pedirle al ciudadano, adecuate tú a mis horarios, sino tiene que ser el político el que se adecua a los ciudadanos. Está para el servicio del ciudadano, está claro. Y no lo tenemos, o sea, no tenemos esa cultura política, tenemos la cultura política del gestor que termina de gestionar historias, se reúne, y luego va a su... Pero permíteme ahí un paréntesis, pero yo te voy a poner un ejemplo, no sé quién sería al concejal que querrían defenderse, pero imagínate, pero te voy a poner un ejemplo, imagínate que Oscar Fernández dirába así, que está él solo. Sí. Está en todas las comisiones. En todas. En todas. Y está trabajando mañana, tarde, noche, y casi duerme en el ayuntamiento, porque no, es que no puede más. Imagínate que es Oscar Fernández, pues dices, este pobre hombre no da más. Y yo que le sigo en el blog, y veo que todavía le da tiempo, algunas horas de las noches, algunas noches, a la una de la madrugada, escribe lo que ha hecho en el día, porque Oscar Fernández, de los políticos, es extremadamente más activos, en ese sentido, da gestión de todo lo que hace el ayuntamiento en su blog, es increíble, de todo con quien ha hablado, es increíble. Y yo digo, este hombre, Y eso que hay que hacer en materia de transparencia. ¿Cómo le da tiempo a todo esto? Dices, ¿cómo puede ser que? Pues probablemente. Tiene que reunir, además, pues hombre, es un poco. Probablemente envejezca mucho, que cuando acaben los cuatro años. Yo os iba a decir una cosa, quería introducir, y quiero cambiar rápidamente el tema, no el tema, quiero seguir con este tema, pero a una parte en concreto. Pero sí que es verdad, mira, yo asistí el otro día a la presentación del plan estratégico del ayuntamiento de Victoria Gasteiz, en el que se presentaban los cuatro concejales y el alcalde, para presentar el plan estratégico. Además, consensuado con todas las fuerzas prácticas para hacer esa presentación. Vale, ¿qué vi yo? Pues un modelo caduco. Para mí es un modelo en el que, primero, dos horas ahí y luego escuchar las réplicas de algunos de los que van que van a hablar de lo suyo, no hablan de lo... Pues mira, no sé, quiere decir, hay que pensar en el modelo también de exposición. Quiere decir, allí también estábamos 70 personas, no habría más. Y él ha abierto otro público, y él ha abierto el alcalde y todo el equipo de gobierno. Te dice que vamos a ver, o sea, señores míos, una convocatoria para todos los ciudadanos. ¿Cuántos vivimos en mi torno? ¿Cuántos cuantos mil? ¿70 tíos? Y dices, joder... La rendición de cuentas de los políticos ante la ciudadanía es muy deficiente. Yo donde iba a ir es... Hay una... Estados Unidos y en menor medida ya Inglaterra desde hace ya diez años, una década, cambiaron los sistemas de participación y cambiaron los sistemas de presentación política. Es decir, eso de que se pongan cuatro tíos allí y tal y una pantalla y tal, no sé qué, ya lo siento, ¿por qué el TEDx? Sí. Yo de la experiencia... Es decir, ¿por qué el TEDx? Porque hay alguien que se le ocurre que lo que se trata es de dar la información justa, necesaria, 140 caracteres que suele decir yo, 140 caracteres, lo justo y necesario y si luego hay que ampliar, se amplía, pero la información tiene que ser esa, no tiene que ser más. No puedes estar 20 minutos explicando un plan, no, es 10 minutos, mensaje rápido, es titular, contenido, 140 caracteres y otra cosa, y si hay gráficas, mejor, si hay gráficas, mucho mejor, más rápido, porque es el ser más visual. Y no cuatro tíos, un tío ahí puesto de pie rápidamente, que se vea agilidad, a la pidez, ya está, y ahora sí me da tiempo a hablar de lo tuyo, es esa la situación. Yo de la experiencia... Este es la, yo lo que no entiendo es que estamos en clave todavía en este... Estamos un poco en clave. Yo de la experiencia que he vivido en México y fíjate que México tiene carencias democráticas muy evidentes, pero es que llenan estadios, o sea, cuando un político tiene que hacer rendición de cuentas ante la ciudadanía, llenan estadios, no son 70 personas, son 2.000... También es verdad que México, bueno, Sudamérica se vive... Joder, qué mierda. Son actos muy espectaculares, es cierto, que tienen la perspectiva. Son muy intensos. Es como fútbol en la Argentina, son tifosis de la política. Son tifosis de la política. Sí, pero la parte... O sea, es importante porque muchas veces sí es cierto que tienen un nivel de movilización político muy elevado, muy elevado, pero eso también influye a la hora de... Porque este que va al acto de tal gobernador, de tal partido político, luego va a difundir lo que ha dicho el gobernador y eso al final es información para el ciudadano. Bueno, tengo dos minutos y en este momento tengo dos minutos, ¿eh? Y quiero en dos minutos que me digáis exactamente qué vamos a hacer, Joseba, y quiero que vosotros también me digáis, porque lo he dicho en la introducción del programa, a mí me parece muy importante, una de las denuncias que se hacía, que le hacían al alcalde o le demandaban al alcalde de alguna forma, es primero lo del tema del corredor, que también lo he comentado con Fernando Pinedo, que puede ser una solución importante y luego los berretes podrían hacer un trabajo interno de cercanía muy importante, pero sí que es verdad que tenemos un problema con los vecinos que se quedan al otro lado de las vías, es decir, victoria dividida por las vías y sí que es verdad que no se ve igual, es como que los servicios allí no llegan, es que allí tenemos un problema, están aislados y eso no puede ser y tenemos un problema y es un problema con Adif, es decir, y es un problema que ya no tiene victoria, lo tiene victoria con el gobierno más que el gobierno es que a su vez con Adif, con el gobierno de España y a mí sí me parece importante las denuncias que se hicieron allí porque esos pisos se edificaron porque realmente iba a haber un soterramiento y ahora resulta que se ha edificado y no es soterramiento, entonces hay unas promesas incumplidas, hay mucho dicho, mucho dinero que se ha destinado a otras cosas y no realmente para la problemática que tenemos en victoria que es el soterramiento en esa zona, que el soterramiento no es un antojo, es lo que quiero decir, no es un antojo, es una necesidad, cuidado, yo no sé cómo habrá que hacerlo o no porque no soy técnico, pero está claro que a los vecinos que están divididas entre las dos victorias se les ha engañado y se les ha engañado por muchas partes y aquí hay que dar una responsabilidad y digo yo, ¿y ahora qué? Muy buena pregunta porque también se dijo y es verdad que las vías del tren no solo pasan terrenes de pasajeros sino también mercancías peligrosas pero todos los días, por medio de la ciudad, todos los días, entonces es verdad también que a día de hoy es impensable pensar que en pleno siglo XXI la N1 todavía pasaría justo pues por bulevar de Escalerría, etcétera, ¿no? Es decir, y la calle Madrid, que se imagine la gente que pasen mercancías radioactivas todos los días por las carreteras de la N1 por mitad de la ciudad, ¿qué diríamos? ¿qué diríamos? No, a partir de cuando eso está reglamentado de alguna manera para que no puedan pasar porque pueden pasar en un medio de transporte y no pueden pasar en otro. Eso es, claro, pero eso es de sentido común, no estamos hablando de ninguna barbaridad, es decir, porque no puede pasar, puede pasar en un tren y no pasan en un camión. Quiero recordar que hay aviones, los aviones, en el sentido común, vamos. Quiero recordar que hay aviones, hay rutas comerciales de la aviación civil que no pueden pasar por los urbanos, tienen que hacer rodeos determinados. Imaginemos que aquí empiezan a pasar por mitad de la ciudad constantemente, ¿qué diríamos? ¿qué diríamos? Claro, esto parece como que no. Yo le he dicho aquí que una cosa, aquí que Fernández Pineda al representante, bueno, al portavoz de Escalerría Bildu en la divulgación, le he dicho, ¿qué pasa con Álava? ¿qué pasa con Vitoria? ¿nos miran de mala forma? ¿hemos hecho algo? ¿a la vez esto de gascetarras? Porque nadie los quiere. El gobierno vasco, prácticamente, nos quiere entrecomillados. El gobierno de España, por supuesto, no nos quiere porque estamos viendo la jugadora, por ejemplo, con Aena, con el tema de los cos en Bilbao. Lo hemos pedido nosotros y rápidamente se reúnen con Bilbao. Nosotros, o sea, estamos viendo cómo Adif nos munea en este caso, en este caso y en otros nos han muneado. Da la sensación que, ¿qué pasa? Siempre es Vitoria, pero que ya la va, no sé cuál es el problema. Yo sí diría, en el tema del tren, que es igual un poco con lo que se queda también mucho la gente, parece que todo lo que al final nos están vendiendo con el tema del soterramiento es muy estético. y yo creo que deberíais en este caso o la gente de las asociaciones deberían de dar mucha más importancia a esos aspectos que no son tan estéticos. O sea, que no nos vendan una maqueta en el que el soterramiento del tren por encima va a un parque con unos árboles y un lago. Porque parece que al final lo que nos estamos gastando el dinero es porque hay un parque y hay un lago y no nos vamos gastando el dinero por realmente lo que está quitando o los problemas que está trayendo o que puede ocasionar ese trastorno. Entonces, nos quedamos en lo superficial. Yo creo que la labor de las asociaciones ahí es explicar claramente cuáles son los problemas de no soterramiento de ese tren y da igual el coste que tengas si tiene peligro para la población o afecta a la población. Y vendiéndolo así sería mucho más fácil que vendiéndolo con el parque o vendiéndolo con el laguito. Que yo creo que si haces una encuesta pues al final te dirá todo el mundo es que va a quedar el barrio mucho más bonito. Estoy seguro. Estoy seguro. Yo creo que esa es un poco la labor de pedagogía y de explicar. Se habla de la peligrosidad también de la velocidad de los trenes de comerciaciones peligrosas inclusive. De ciertas velocidades a las que deberían de ir y que en algunos casos se pueden cumplir y en algunos otros casos no se cumplen. Es decir, que los vitorianos les quede claro que el soterramiento no es un antojo es una necesidad. Eso es un poco lo que te he comentado Sí, sí, sí. No, no. Dándote la razón y ayer lo que estabas diciendo y que además hay, no solo la peligrosidad a la que estamos sometidos a diarios porque pasa mucha mercancía peligrosa por gastéis sino que además tenemos la ciudad dividida completamente dividida y eso en el siglo XXI esto es inconcebible y lo cual quiere decir que hay un déficit claramente en nuestros políticos a la hora de planificar estratégicamente a las comunicaciones internas y ya no no solo no, vamos a comunicar Bilbao con o el el tren de alta velocidad con Burgos no, no. Es que internamente y esto ya depende de la deputación de orientamientos principalmente nadie ha sido capaz de pensar en un plan estratégico realmente de movilidad pero con el transporte incluido no, aquí hemos pensado y sobre todo hemos ido improvisando constantemente y sobre todo que sea global claro hemos improvisado que no solo sea internamente para la ciudad sino que conecte Vitoria y Álava con otras ciudades por favor y lo del corredor famoso este hombre a ver vamos a estudiarlo no porque lo propone o no porque es que ha dif o no porque no como que no vamos a estudiarlo vamos a ver cuáles son las soluciones cuáles son las mejores pero claro que no pasen cuatro años o sea que no pase otra legislatura más es como el plan de ordenación o sea no, otros cuatro años no las vamos a esperar a reorganizar nuestras parcelas y ver exactamente cuál es el crecimiento tanto interno como externo de identidad o sea con qué que hablábamos el tema del CEC ¿no? la afectación la afectación y cómo bueno vamos a ver pero esto es esto es por un día cortoplacista a los problemas de siempre o lo que yo siempre digo el tema de la partida o que decía el partido o gracias es que hace un perjuicio muy claro a los intereses de la ciudad bueno no tengo más tiempo ya lo siento os espero el viernes que viene yo se va bienvenido y hallado un verdadero placer ¿vale? un verdadero placer el viernes que viene no te lo vamos a poner tan fácil ¿eh? prometido gracias muchas gracias ¿vale? os espero el viernes que viene ¿vale? nada os de desnada desearles que pasen un feliz fin de semana que lo pasen muy bien que disfruten de la familia de los amigos que se relajen sobre todo que se relajen y bueno aquí les esperamos el próximo lunes en este 2.5 en nombre de todo el equipo que hacemos posible este 2.5 gracias 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 agur